La loca de todas La banda que sigue andando ¿A dónde va? ¿A dónde va? La uña está loca Como esta es mariosa Y a todos los tantos Nos vamos a matar ¡Oh, cabrón! Pídeme la luna que la vayas Pídeme que el este yo te alejaré No te amas de vida que no vuelva más Porque este es la cosa que me da Pídeme la luna que la vayas Pídeme que el este yo te alejaré No te amas de vida que no vuelva más Porque este es la cosa que me da ¡Oh, cabrón! La banda La loca de todas Una banda que sigue andando ¿A dónde va? ¿A dónde va? La uña está loca Como esta es mariosa Y a todos los tantos Nos vamos a matar ¡Oh, cabrón! Pídeme la luna que la vayas Pídeme que el este yo te alejaré No te amas de vida que no vuelva más ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! La loca de todas La banda que sigue andando ¿A dónde va? ¿A dónde va? La uña está loca Como esta es mariosa Y a todos los tantos Nos vamos a matar ¡Oh, cabrón! Pídeme que el este yo te alejaré Pídeme que el este yo te alejaré